Estas semanas se han llevado a cabo las exhibiciones que ponen el punto y final al primer trimestre de las escuelas deportivas municipales de gimnasia rítmica y expresión corporal. Muchas fueron las personas, entre ellas el delegado de deportes, Manolo Gil, las que se acercaron para poder ver el progreso de los alumnos. Con el mejor de los ánimos y con un público ansioso de ver los progresos de los alumnos inscritos, se desarrollaban esta semana las exhibiciones de clausura de las escuelas deportivas de gimnasia rítmica y expresión corporal. La responsable de la Escuela de Gimnasia Rítmica, Finaluque, recibió las felicitaciones de los presentes, entre ellos familiares y amigos de las propias gimnastas, que no quisieron perderse la oportunidad de disfrutar con los avances de estas jóvenes deportistas. El edil de deportes, Manolo Gil, agradeció el trabajo de la monitora y la confianza depositada en esta delegación por parte de padres y alumnos. Por otro lado, llegaba también el turno de la clausura del primer trimestre de los alumnos de Jessica Quiñones, que forman la Escuela de Expresión Corporal. Como es habitual, ofrecieron un gran espectáculo para todos los presentes, mezclando diferentes ritmos entre los distintos niveles de edad de esta escuela. Además del agradecimiento del propio responsable de deportes, Quiñones recibió el cariño de sus alumnas y sus familiares, que siempre se vuelcan con ella por el gran equipo que forman. Aquí estamos haciendo estos bailes de exhibición en el día de hoy, en la Escuela de Jessica Quiñones. Y la verdad que es una alegría el hecho de ver cómo van evolucionando las niñas. Agradecer también la paciencia de los padres, que día a día, tarde a tarde, van viniendo a traer a los niños para que puedan hacer este tipo de actividades. Desde la delegación estamos intentando hacer un esfuerzo para que sigan habiendo este tipo de actividades, y actividades nuevas, que conforme la demanda vaya surgiendo, pasaremos implantando. También ayer tuvimos la exhibición de gimnasia rítmica en la misma línea, todos chiquillos, los padres que hacen el esfuerzo por tal de que los niños estén haciendo algún tipo de deporte. Y nada, en esa línea estamos trabajando en deporte, para que cada año sea más y mejor, y que la diversidad de actividades deportivas y educativas cada vez sea la más amplia posible. De aquí felicitar tanto a Fina como a Jessica por la labor que están haciendo desde que empezaron en octubre con estas clases, y por supuesto, decir otra vez y reiterar el agradecimiento a la paciencia de los padres, que son los que al final tienen que hacer el esfuerzo para que los niños puedan realizar estas actividades. Por supuesto, también agradecer a la delegación de deporte, que también están coordinando que todas las clases se vayan realizando a buen ritmo, y nada más. Desearle a todo el mundo una feliz fiesta y un feliz año 2020. Con estas palabras, el Edil mostraba todo su apoyo a las escuelas, que celebraban su tradicional clausura navideña, y abría la puerta a la implantación de nuevas disciplinas deportivas.